Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Soy Isabel de Quiero Aprender Tarot y aquí pues vuelvo a dar el aporte desde la astrología a la carta de la semana que salió en las de bastos ayer. Recordaros que si os gusta este tipo de vídeos pues le deis al like, que comentéis y que si no os habéis suscrito al canal pues que lo hagáis ya y así podréis tener acceso a todos ellos. A ver, venimos de que la semana pasada salió el mundo, ¿no? Que era la integración de todo un proceso, de mostrar nuestra mejor versión, de ser ya nuestro ser con todo esto integrado de todo lo que habíamos hecho con los eclipses, ¿no? Todo es trabajo interno, que habíamos sacado cosas que no nos servían, ¿recordáis, no? Y mira tú, todo este proceso que hemos vivido con todo lo que ha pasado en Piscis este año, ¿no? Que hemos estado ahí pues entrando a conectar con nosotros, a ver realmente nuestra alma que quería conectar espiritualmente. Era como un periodo de gestación, ¿no? Parecía que aparentemente no estaba pasando nada, pero claro, es como cuando tienes a tu hijo dentro. No ves exactamente cómo él o ella se está desarrollando, pero ahí están pasando cosas importantísimas y con bastante velocidad. Pues en Piscis es esto, ¿no? Se dio la conjunción Júpiter-Neptuno. Han estado pasando la tira de planetas, ¿no? Por Piscis. Y ahora llegamos a Aries. Inicio. Energía pura de fuego. Y nos sale el as de bastos. Esta semana, ¿qué se da? Se da que Marte, regente del signo de Aries, entra en Aries. Entre el martes y el miércoles aquí en España, en algunos lugares Martes ya, Marte entra a Aries y se pone a cero grados. Aries, primer signo del zodíaco. Inicios, energía pura, fuego, cardinal de inicios. Cero grados, primer grado, inicio. Esta energía cardinal está contenida en el grado cero. Y Marte, movimiento, acción, voy a por lo que quiero, impulso sexual. As de bastos. Todo el trabajo que hemos hecho con los eclipses, en tema, en este eje, ¿no? Tauro-Scorpio, ¿no? De darnos cuenta, aquí en la carta que, del momento en que Ale saca la carta del tarot, de las de bastos, ¿no? Todo este trabajo que hemos hecho en el área Tauro. De ir a la esencia de lo que valoramos. ¿Qué es aquello que sí priorizamos en nuestra vida? ¿Qué nos da? ¿Qué conecta con nuestro propio valor, con nuestra autoestima? ¿Con qué recursos contamos? Con Urano ahí. Que tenga que ver con tu esencia verdadera, auténtica, diferente de todos los demás. Con el Nodo Norte, ¿no? Que nos lleva a alinearnos con esa esencia, precisamente. Pues con todo este trabajo hecho, este as de bastos, todo el trabajo hecho en piscis, ¿eh? Toda el agua, toda la gestación. Todo el trabajo hecho en poner raíces en Tauro. Pues hace que este basto nazca con una fuerza impresionante. Porque está enraizado, que Tauro es el signo por excelencia del enraizamiento. Está conectado, este basto está conectado con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, con lo que valoramos, con lo que nos atrae, con lo que nos gusta. Pero a un nivel esencial, conectado con piscis, con nuestra alma. Esta semana tenemos presencia de unos grados, ¿veis? En Marte, que luego, en el momento en que Ale sacó la carta, estaba a 29 grados. 29 grados se llama grado anarético, que es un grado que contiene la esencia destilada del signo, ¿no? Porque los signos ya sabéis que tienen 30 grados. Pues cuando ya se llega al final, 29, a veces se dice, bueno, es que ya no es mucho de este signo, es más del otro. A ver, esa transición está ahí. Pero no, un grado 29 contiene el signo en su esencia, de manera pura y destilada. Marte está ahí en piscis y está diciendo, ¿vale? Mi última conexión potente con la compasión, con la empatía, con mi ser más profundo, con mi conexión espiritual, con esta parte que tengo de conectar con los demás de manera compasiva. Y esta semana también, ¿veis? Mercurio, que ha retrogradado a Tauro, nos está ahí en el grado 29. Sí que va a tirar para atrás y después va a tirar para adelante, pero está en el grado 29 también, ¿no? Que es un grado de esencia pura, concentrada. ¿Qué valores taurinos son los importantes para nosotros? Luego Venus, que ahora está en Aries. También veis que está a 24 en ese momento. Pero esta semana, hacia finales de semana, entra también en grado 29, grado anarético. Esencia pura de lo que he vivido en Aries. ¿Para qué? Porque va a pasar a Tauro y va a estar a cero grados de Tauro. Cuando esto pase, cuando Venus, que es regente de Tauro, pase a cero grados de Tauro, es cuando Marte, que ya ha entrado a cero grados de Aries, va a ir a encontrarse con Júpiter. Marte y Júpiter, juntos, en conjunción, en Aries, es inicios, inspiración, optimismo, visión de qué camino hay que seguir, ¿no? Poner luz hacia el horizonte, hacia dónde vamos, enfoque con Marte. Y con esta energía Aries de germinar, ¿no? De inicios, de ir a por ello, de sentir que la energía se mueve. Bien, entonces, si tenemos a este Venus en Tauro, que nos va a ir recordando como regente de Tauro que es, lo que valoramos, la parte Tauro, no la perdamos, nuestras raíces, no vamos a disparar antes de apuntar, que es un peligro que puede tener tanta elegía a Aries, ¿no? O, por ejemplo, el as de bastos, como nos comentaba Ale, que puede salir así y no, no, va a tener dirección. Vamos a apuntar hacia aquello que se alinea con nuestros valores, pero de una manera como muy intuitiva, muy espontánea, ¿no? Fuego. Porque ese trabajo previo ya está hecho. Entonces, Venus a cero grados de Tauro, vuelvo a repetir, Venus regente de Tauro, a cero grados. Marte esta semana también, a cero grados. Los dos, los amantes cósmicos, se juntan en un momento muy potente, esta semana, y entonces crean algo nuevo. Sale vida. Sale un basto. Pero, de hecho, en la carta de Osho, se ve como un círculo que a mí me remitía un poco al óvulo, ¿no? Es como Marte en Venus, el óvulo, ¿no? La atracción, la feminidad, Venus en Tauro, Venus en Tauro, perdonad, la atracción, la feminidad, ¿no? Y luego viene el basto, el espermatozoide, Marte en Aries, se juntan, y esto es una oportunidad de creación muy importante, de inicios muy importantes. Júpiter y Marte, que se juntan el domingo, pero ya se está sintiendo, esta semana mucho ya, porque Marte siempre se siente antes, inicia un ciclo de dos años en Aries. Para haceros memoria, hace dos años se encontraron en el grado 22 de Capricornio, el 19 de marzo de 2020. ¿Qué se inició ahí? Un periodo de restricciones, de limitaciones, ¿no? En que tuvimos que poner esfuerzo, en que tuvimos que hacernos muy responsables, muy maduros, poner disciplina, y hemos pasado por unos confinamientos, hemos pasado por momentos duros, pero ahora esta confunción se da en Aries. Una energía muy diferente de, vayamos a por ello, vayamos hacia lo que nos inspira, lo que nos mueve por dentro, esa energía, ese impulso sexual, creatividad pura. Empecemos, accionemos, vayamos ya. Y entonces, lo que empecemos ahora, pues tiene esta energía de Aries durante estos dos años, porque se inicia este otro ciclo de Júpiter y Marte. Mirad en vuestra carta en qué lugar se da esta conjunción de Marte y Júpiter. Si queréis que os haga un estudio, si os queréis mirar vuestra carta, si queréis mirar cómo están estos tránsitos en vuestra carta, pues mirad más abajo, que tenéis información sobre ello. Y nada, yo os diría eso, que tengáis muy buena semana, que conectéis con vuestro fuego, que confiéis en que ahora, con todo el trabajo que se ha hecho, previo, vuestra dirección, con esta energía, cuando sintáis las ganas de ir hacia aquello que queréis, que os atrae, que lo mostréis con entusiasmo y que no os esperéis. Que ya, que vayáis ya. Hasta la semana que viene. Un abrazo.